Hola a todos. Soy Tom y bienvenidos a un nuevo video de Bedbars. Primero y más importante, tenemos a nuestra máquina de la destrucción L que básicamente es un helicóptero con cohetes que sale 20 esmeraldas. Bastante caro la verdad, pero tiene un buen precio, porque está un poco roto. La barra azul representa los misiles y la barra roja la vida. Los misiles hacen 50 de daño a alguien sin armadura. Además, puede romper estructuras con la lana, pero la obsidiana obviamente no la va a romper. Y para finalizar, miren esta épica toma XD. Después, tenemos nuevas animaciones y una nueva notificación cuando te rompen la cama. Y por último, agregaron algo nuevo, que nos deja crear un mapa, pero que por ahora no funciona, así que cuando esté arreglado probablemente cree un nuevo mapa. Bueno, eso es todo. Tienen toda mi información en la descripción. Nos vemos.